Galicia ha registrado en las últimas horas 91 nuevos contagios por coronavirus, 15 menos que el día anterior, lo que deja el número de personas infectadas o enfermas en 2052, 104 menos que un día antes, en una jornada en la que las personas ingresadas en los hospitales caen por debajo del centenar, son ahora 98. Según los datos del Servicio Galego de Saúde, hasta las 6 de la tarde del jueves había en las unidades de críticos de hospitales gallegos 15 enfermos de COVID-19, 5 menos que el día anterior, mientras que en planta también descienden las personas ingresadas hasta 83, 4 menos. Por áreas sanitarias, Vigo baja de los 600 casos por primera vez desde el 12 de abril y registra 574, mientras que el resto de áreas se mantienen estables o a la baja. De este modo, a Coruña reduce únicamente un caso respecto al día anterior, lo que deja el registro en 356 personas contagiadas. El área de Lugo, tras ocho días consecutivos de aumento de casos, reduce la cifra hasta los 250 y las de Pontevedra bajan en 15 y Santiago en 12.